Yo que estaba tan tranquila, fue el tequila el que me puso a pensarte Sé que no debí, pero hoy baby no me aguanté, he vuelto a llamarte No debí mezclar alcohol con lo que siento, no debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento, que Tus besos no se me olvidan, esa noche que lo hicimos en Miami Te extraño todavía, yo sé que no debo, pero cuando bebo Miro las fotografías, de esa noche que lo hicimos en Miami Te extraño todavía, quiero verte de nuevo, yo sé que no debo Estoy buscando un amuleto pa' que me des suerte, pa' matar estas ganas de verte O pa' borrarme la memoria, hasta justo antes de conocerte Me prometí no llamarte otra vez, canté todas las palabras en inglés Baby pa' olvidarme de ti, pero después me arrepentí No debí mezclar alcohol con lo que siento, no debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento, que Tus besos no se me olvidan, esa noche que lo hicimos en Miami Le extraño todavía, yo sé que no debo, pero cuando bebo Miro las fotografías, de esa noche que lo hicimos en Miami Te extraño todavía, quiero verte de nuevo, yo sé que no debo Yai, nati na', yei, 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 yei Ba' parada, woo Golden lines Damn it Hit em with a beat Gracias por ver el video